se da la partida de la undécima del programa inmediatamente mores bichón salome buscan la punta se va sumando a grupo ariza quedó salome ariza el cañita se suma platinum ver muy cerca mores bicho que muy cerca lo hace por el lado de afuera brand sugar ingresaron al poste de los últimos 600 con platinum ver dominando de inmediato brand sugar ha pasado al segundo lugar en el tercer puesto ha quedado por el lado de adentro ariza cerca azok y por los palos lo hace querén ingresaron al poste de los últimos 400 con platinum ver en la punta ariza va mejorando para pasar al segundo lugar brand sugar ha quedado tercero faltando exactamente 250 platinum ver en la punta ariza en el segundo lugar último 150 ariza entró a dominar platinum ver ha quedado en el segundo puesto faltan 80 ariza delante platinum ver en el segundo lugar faltan 30 ariza primero segundo platinum ver tienen a la meta el tercer puesto para que ven luego azot más atrás al mes cañita a continuación brand sugar